Hola, aunque mis tropas se rían, yo soy el comandante Juan Carlos Aibón y quiero decirle a la tropa rebelde que osa casarse, que solo faltan dos días para su despedida de solteros. Dos días, que tropa pelotuda que tengo. Bueno, ahora voy a cortar porque mientras tanto me voy a ir... No, mejor voy a escuchar a la tropa. ¿Qué pasa, tropa? Yo, Juan Carlos Aibón, digo que faltan dos días para la despedida. Buena vista, comandante.